Continuamos con su programa Capital Humano y algo más. Y tenemos una pregunta para el licenciado Gerardo Amaro. Gerardo, estábamos viendo sobre cómo se integran los socios en sí. Fíjate, qué pregunta tan interesante. Es como... El área de recursos humanos en las empresas, prácticamente su labor principal es cómo integrar buenos equipos de trabajo, que sean productivos, eficientes, de buena comunicación. Entonces yo creo que el buen juez por su casa empieza y es lo que estamos trabajando y lo que ha trabajado yo creo que las diferentes mesas directivas que han existido en ADITAC. Tenemos paseos de verano por ahí, que nosotros prácticamente vamos puros especialistas de recursos humanos a poder convivir y compartir una buena tarde, un deporte. Entonces eso es algo que se ha hecho a través de la historia y que obviamente no se deja de hacer. El año pasado por ahí se empezó un paseo a los viñedos, como es clásico el lugar este por excelencia, los viñedos acá. Asistimos un buen número el año pasado. ¿Como 52 más o menos? Este sí, llevamos dos camioncitos por ahí, todo un día en los viñedos, mucha gente ya sabe de qué se trata, pero el hecho de convivir especialistas en capital humano un día completo, el poder conversar ya fuera de una reunión de trabajo mensuales o entre colegas por ahí. El convivir 50, 60 especialistas en capital humano todo un día fue muy, muy interesante. Ya un ambiente relajado, muy tranquilo, muy buena experiencia. Este año otra vez los invitamos a los que puedan estar inscritos a ADITAC y a los que no, pues que se sumen a ADITAC. La verdad es que es una membresía que les puede traer muchos beneficios, actualizaciones. Intégrense, por favor, la verdad es que vale la pena estar en ADITAC por todos los temas que se manejan. Y este año les digo que otra vez se repite el paseo a los viñedos. Esperemos superar la meta del año pasado y lo mismo, compartir un buen día en los viñedos. Y conocer Baja California. Y lo padre, promover Baja California. Nuestro estado. Hay gente que viene de cualquier parte del mundo a conocer los viñedos y nosotros que estamos aquí, pero hay que haberte una hora y media que no lo hagamos. Así es. Así es. Entonces, eso es lo que estamos buscando por ahí. Básicamente el área de relaciones públicas, y también está por áreas, pero somos interdisciplinarios, podemos participar en otra área y colegas también de la mesa directiva se integran al área de relaciones públicas para poder hacer todo esto de la vinculación entre los mismos socios y las diferentes asociaciones. Muy bien. ¿Existe alguna relación o vaya, alguna alianza con algún otro organismo de la ciudad de Tijuana empresarial? Estamos hablando de AIM, de AIMO, de la mesa de Otayo, de Canieti, etc. ¿De cualquier otro organismo que tenemos en el colegio de contadores? Pues, mira, han existido diferentes alianzas en diferentes mesas, periodos, mesas directivas, y sí, se han hecho, yo creo que con todas, ¿no? Las asociaciones AIMO, AIM, la Asociación de Contadores Públicos, ha dependido del objetivo, lo que haya sucedido en ese año, pero sí se han hecho y se ha trabajado con diferentes talleres especialistas, sí, 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 o sea, se ha trabajado con diferentes asociaciones. Excelente. Fíjate que, Gerardo, a mí me preguntan mucho, y me gustaría que ahora tú lo dijeras, referente al área de proveeduría que, como uno de los medios en los cuales el profesionista que está asociado en Aritac, tiene la oportunidad de conocer proveedores dentro de la misma asociación. ¿Nos puedes platicar algo al respecto? Mira, yo creo que ahí es en dos escenarios, Angélica. Yo creo que las reuniones mensuales que hay de Aritac, obviamente se juntan los especialistas en capital humano, y hay mucha proveeduría. Igual, los especialistas o los externos de proveeduría van a esa reunión y también se actualizan, digo, son proveedores de recursos humanos y se actualizan. Y cada reunión mensual, en el periodo de exactamente la mitad, a las nueve de la mañana, las juntas son bien puntuales, ahora Aritac, ocho de la mañana, diez de la mañana. Y todo el mundo corremos a trabajar. A las nueve de la mañana se hace un espacio de diez minutos, básicamente para tomar el café y convivir con los colegas de recursos humanos. Y muchos proveedores están ahí y hay un intercambio entre, obviamente, las necesidades de la empresa y la proveeduría de especialistas en recursos humanos. Entonces, es un área que se aprovecha mes con mes de las dos partes, de la parte de los socios, los miembros de Aritac y de la proveeduría. Hay una buena relación ahí. Y también te decotamos... Hay muchos proveedores locales, entonces está muy interesante. Y la otra que te comentaba, perdón, Angélica, te interrumpí. La otra es, cada año tenemos un congreso de recursos humanos que lo organiza el vicepresidente de la asociación, que es el próximo presidente del año siguiente. Entonces, digo, al final toda la mesa directiva trabaja en este congreso, pero en el congreso obviamente traemos especialistas de talla nacional e internacional. Cada año temas muy interesantes. Y hay un espacio dedicado exclusivamente para todas las proveedurías. Hay espacio, hay stands. Entonces, hay una competencia de los mismos proveedores para ver cuáles, premios para ver cuál es el mejor stand. Insisto, hay proveedores de todo tipo, capacitación, reclutamiento, outsourcing, en fin, hay muchos temas especialistas que van y prácticamente exponen todos sus productos y servicios y están ahí en vinculación con las asistentes al congreso. Cada año se va a ir aumentando la asistencia a los congresos. Entonces, es un buen espacio que se da por ahí en los congresos de recursos humanos cada año. Y mencionar, Gerardo, que también hay expositores de calidad, inclusive que vienen de fuera, vienen de otros países. Sí, mira, hay diferentes congresos en México. En la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, donde prácticamente asisten la mesa directiva, algunos miembros a estos congresos, a observar prácticamente cuáles son los principales expositores que pueden traerse a Tijuana, que estén relacionados con los temas y el giro de la ciudad. Entonces, se toman esas gentes, se traen, y son a nivel nacional e internacional. Ha venido gente de Estados Unidos muy interesante, con muy buenos temas. Pues yo creo que tenemos mucho que compartir y vamos a seguir compartiendo en los programas posteriores. Pero ahora, bueno, nos queda otro remedio que retirarnos y sobre todo, desearles lo mejor en esta semana y invitarlos a visitar nuestra página, que es www.aritac.org y que nos vean, que participen con nosotros en estos programas y también que nos manden comentarios de qué les gustaría tratar, qué tema les gustaría escuchar, al correo electrónico director arroba aritac.org. Les envío un saludo muy afectuoso de parte del licenciado Héctor Fernando Guerrero Rodríguez, nuestro presidente, que les manda lo mejor de los deseos. Muchas gracias. Gracias. Y hasta la semana, Kendra. Hasta luego. Gracias.